Este jueves, el presidente del PP, Pablo Casado, ha constituido el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido. Entre los 36 cargos que se han conocido, destaca la portavocía del Grupo Popular en el Congreso, que recaerá en Dolors Monserrat, sustituyendo a Rafael Hernando, y la Secretaría General del PP, cargo que ocupará el diputado murciano Teodoro García Egea, en sustitución de la exministra María Dolores de Cospedal. Así, Casado ha asegurado que necesita a los miembros del partido más fuertes y más unidos, y ha advertido de que no va a admitir ninguna corriente interna en esta nueva etapa de la formación, por lo que ha querido integrar en su Ejecutivo tanto al equipo de Cospedal como al de Soraya Sáenz de Santa María. Hoy se ha integrado María Dolores de Cospedal, en la cuarta vocalía de libre designación que le corresponde al presidente nacional, y queda una quinta vocalía de libre designación que es la que yo le ofrecí ayer en la reunión a Soraya Sáenz de Santa María. Y la puerta sigue abierta para todo aquel que se quiera integrar, porque hay sitio para todos. Asimismo, el presidente del PP ha anunciado que impulsarán un proyecto de ley para incorporar al Código Penal los delitos de sedición impropia y la convocatoria ilegal de referéndums. Pudo haber una propuesta de negociación para un referéndum pactado por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, lo que queremos es anticiparnos a esas posibles consecuencias, tipificando un tipo penal, valga la redundancia, que dio un buen resultado para que descarrilara el plan Ibarreche. Así, el objetivo de esta reforma sería hacer descarrilar cualquier referéndum sobre la independencia antes de que llegara a convocarse. Y ha criticado la actitud que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez con los dirigentes de la Generalitat.